¡Oh, oh, oh! Tu pudo y tu a... Eres tan diferente Eres tan incontiente Suave salas tan reciente Te adoran llevar Destrono secreto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una mirada al pasado Por qué salir, cómo subir y te obligo a seguir Tengo que estar cuando rompas el silencio Fue en este cielo que mi voz extraña Dispuso dolor, como en un ritmo Tengo que estar diferente, que tienes en mi inconsciente Sobre el sal es más reciente, no lo habrá quemar nuestros secretos Diferente, que tienes en mi inconsciente Sobre el sal es más reciente, no lo habrá quemar nuestros secretos Tengo que estar cuando rompas el silencio Fue el destino que tu voz extraña Comienza el ritual que expulsa tu amor Eres tan diferente, que tienes en mi inconsciente Sobre el sal es más reciente, no lo habrá quemar nuestros secretos Diferente, que tienes en mi inconsciente Sobre el sal es más reciente, no lo habrá quemar nuestros secretos Diferente, que tienes en mi inconsciente No lo habrá quemar nuestros secretos Diferente, que tienes en mi inconsciente No lo habrá quemar nuestros secretos Gracias por ver el video.